Muy buenos días, mis niños y niñas de Primero B. Vamos a iniciar esta mañana con la materia de ciencias, con materiales aislantes y conductores de calor. Vamos a mover por acá esta escanita. Muy bien. Por acá tengo unas imágenes. Tenemos por acá cobre, tenemos papel, tenemos por acá unos tiros, unos alambres, unos guantes. ¿Verdad? De plástico, una botella, ¿verdad? Etcétera. ¿Qué significará todo esto? Vamos a ver, vamos a la siguiente. Dice conductores y aislantes del calor, ¿verdad? Son materiales conductores aquellos que transmiten bien el calor. Por ejemplo, los metales. Los metales se calientan con facilidad, ¿verdad? Por lo tanto, son conductores de calor. Materiales aislantes son aquellos que transmiten mal el calor. Por ejemplo, la madera o los plásticos, o sea que no lo transmite, ¿verdad? Si no transmite, no se calienta, no es conductor de calor, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la siguiente. Dice, ejemplos de materiales aislantes. Tenemos acá lo que es la madera, el vidrio, el aire, el corcho, hule de espuma, hule y cerámica, ¿verdad? Todos ellos son ejemplos de materiales aislantes, o sea que no transmiten el calor, ¿verdad? No transmiten el calor. Vamos a ver la siguiente. De materiales conductores de calor, aquí sí, aquí es de mucho cuidado, ¿verdad? Porque el cobre transmite el calor, el oro, la plata, el aluminio, el tantalío, agua y hierro, ¿verdad? Todo esto son conductores de calor, que significa que si usted los toca, ¿verdad? Se puede quemar, ¿verdad? Si esto está expuesto a temperatura, ¿verdad? O se le puede transmitir la electricidad, entonces es de mucho cuidado, ¿verdad? Porque donde es el metal, ¿verdad? El cobre, el aluminio, ¿verdad? El agua, ¿verdad? El agua está ambiental, pero también es de cuidado, ¿verdad? Si usted va a usar un aparato eléctrico, por favor, no, hay que estar húmedo de su cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le puede transmitir energía, ¿verdad? Y es de peligro. Así es que todos estos son materiales conductores de calor. Conductor. Muy bien. Vamos a la práctica, entonces, del libro de ciencias, a la página 78. Muy bien. Tenemos por acá el aplico. Cuenta cuántas vocales tiene el nombre de cada material que conduce o no el calor. Mira, aquí tenemos olla. ¿Cuántas vocales tenemos acá en hoy? A ver. Ok. Vale, vamos a colocar aquí la cantidad. Dos, ¿verdad? Muy bien. Cuchara. ¿Cuántas vocales tenemos? Tenemos tres vocales, pero dos se repiten, ¿verdad? Muy bien. Que sería la U y la A. Muy bien. Tenemos por acá sol. ¿Cuántas vocales? Una, ¿verdad? Solo una. Excelente. Número dos. Encierren en un círculo azul las acciones donde se haga uso del calor, ¿verdad? Tenemos por acá a este muchacho planchando, ¿verdad? ¿Está haciendo uso de calor? Sí, ¿verdad? Porque la plancha necesita energía, ¿verdad? Muy bien. Acá un niño está empinándose una botella. Aquí. No, ¿verdad? Muy bien. Acá están tendiendo la ropa. Sí, ¿verdad? Muy bien. Estamos haciendo uso de calor porque estamos secando nuestra ropa. Muy bien. La número tres. Marca con una X los objetos que se calientan fácilmente al dejarlo bajo el sol. ¿Verdad? ¿Será que una lata de gases se calienta con facilidad al dejarla bajo el sol? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces vamos a marcar acá con una X. ¿Verdad? Con una X. Ok. Luego tenemos acá una botella de vidrio. Por si fuera de plástico. Igual, ¿verdad? No conduce calor. ¿Verdad? Es un material aislante. Entonces, por acá, no, ¿verdad? Una llave. ¿De qué material está hecho? De metal, ¿verdad? Entonces sí se va a calentar. Entonces colocamos ahí una X. El carro. El carro, ¿verdad? Si se queda expuesto a altas temperaturas, ¿verdad? El sol, claro que se puede quemar, ¿verdad? Uno al tocarlo. Entonces, ¿verdad? Nos quemamos nosotros al tocarlo. El auto no, ¿verdad? Pero sí transmite el calor que el sol le ha irradiado. Entonces, vamos a colocar acá una X, ¿verdad? Muy bien. ¿Verdad? Los felicito. Entonces, a manera de resumen, los materiales aislantes, ¿verdad? Son aquellos que no transmiten el calor, ¿verdad? Que aunque usted los toque, no se va a sentir caliente, ¿verdad? Y los transmisores son los que con facilidad, ¿verdad? Transmiten el calor y nos podemos quemar al tocarlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Con qué materiales? Con los de metal, ¿verdad? Todo lo que sea metal, ¿verdad? Aluminio, ¿verdad? Son los metales con los que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Al igual si utilizamos electrodomésticos y andamos mojados de nuestro cuerpo, de nuestras manos. También, ¿verdad? Es de evitarlo. Muy bien. Gracias por su atención. Have a nice day.